Sensacional bingo bailable de amor y amistad 13 de septiembre, polideportivo, barrio El Sindical, etapa 1 en la ciudad de Novayán 10 de la mañana, cuadrangular de baloncesto femenino y fútbol sala masculino Con delegación de deportistas de la ciudad de Cali 6 de la tarde, sensacional bingo, premios 50.000, 100.000, bicicleta todoterreno, 300.000 pesos Y muchos premios sorpresa, con orgullo rioblanqueño Gran presentación de la agrupación, nueva generación, presentando todos sus éxitos Mira mi amor lo que hiciste, cuando dijiste me voy Olvidaste lo gran hombre, y lo machazo que soy Valor de la tabla, 3.000 pesitos, espectacular sonido y degustación de aguardiente caucano Invita, grupo número 3, programa Más Familias en Acción Y Cabildo Interno de Río Blanco, residente en Popayán ¡No te lo pierdas!